Esta madrugada, a horas nada más de que se hayan colocado estas estatuas, en homenaje a tres escritores que han tenido mucha relevancia para nuestra zona, le han vandalizado los anteojos a uno de ellos, que fueron aparte, por supuesto, de esta obra, y bueno, lamentablemente los han destruido, eso nos indicaba a nuestros lectores y seguidores, así que bueno, un hecho lamentable el que ocurrió aquí en pleno centro de la ciudad.